¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. No tengo nada planificado para hablar. Ustedes saben que aquí no hay prólogos predeterminados, es todo espontáneo. Bien, ya que no me sale nada, vamos a decirles que tenemos que suscribirse a seres divinos, dejar un comentario, compartir, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben y que a mí no me gusta repetir. Lo que sí, sí, repito y mucho es el tema de la campana, porque obviamente el tema de la campana no todo el mundo lo conoce, la gente que llega no entiende, muchos se asustan, me escriben por privado, en fin. La campana, la campana que toco siempre en el comienzo del canal, en el comienzo de la lectura, en realidad en el comienzo de la lectura, es una energía de alta frecuencia, es una energía que te puede servir a ti ser divino si tú sabes utilizarla y utilizarla para el camino correcto. Porque les voy a explicar algo, todas las energías pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Por ejemplo, si tú estás con una campana y en ese momento estás con una rabia porque discutiste con tu pareja o discutiste con tus padres o discutiste con tu jefe de trabajo y sentís esa energía de resentimiento, de sentirte humillado, humillada, de rabia, de enojo y tocas la campana y pides algo, bueno, esa energía, nosotros somos todos energía y la rabia es una energía, por eso que cuando rezamos, pedimos, manifestamos, todo ese tipo de cosas lo hacemos desde el amor, pero cuando lo hacemos desde la rabia o desde el miedo, sí, o desde la inseguridad, también es una energía que el universo utiliza para enviar al otro, sí, el deseo es tuyo. Entonces, por ejemplo, hay parejas que me dicen, ay, Maca, no sé por qué con mi pareja nunca nos va bien y entonces yo empiezo a indagar, empiezo a salir las cartas y no estoy haciendo lecturas privadas, pero en su momento, sí, tengo experiencia. Entonces salen muchas espadas y las espadas son discusiones, entonces yo le pregunto a la persona, dime, ¿cómo discuten ustedes? Bueno, discutimos como cualquier pareja, pero ¿qué se dicen? ¿qué se dicen cuando una pareja discute? Porque hay discusiones y discusiones, seres divinos, y hoy vamos a hablar de eso, bueno, como les dije, no iba a hablar de nada, pero siempre hablo de algo, siempre la canalización llega, sí, las discusiones tienen que ser basadas desde el amor y desde el respeto y ustedes me dirán, sí, Maca, pero cuando estamos enojados estamos con rabia, bueno, lo que dice la boca viene karma o vienen maldiciones y es como todo aquello que tú dices en energía negativa también viene, también el universo te trae. Por ejemplo, si tú maldices en enojo a tu pareja o a la persona que seas y maldices, sí, eso también le va a llegar. Por ejemplo, yo conocí a una pareja que siempre le decía, se peleaban y siempre le decía al marido, no vas a llegar a ningún lado, le decía, nunca vas a llegar a ningún lado, tu trabajo te van a echar y siempre le daba con el tema económico porque el marido trabajaba mucho y siempre estaba con esa ambición bonita de progresar, entonces ya le daban el clavo, nunca vas a progresar. Bueno, resulta que en años y años de pareja el marido nunca progresaba económicamente. Cuando ella se da cuenta que ella misma le estaba cortando los caminos sin querer a su pareja, al cortar lo que empezaba a hablar en las discusiones, la cuestión empezó a mejorar. Ahora sí me fui cuatro minutos, ahora sí va campana seres divinos, espero que les haya gustado la introducción, no se olviden, si quieren déjenme preguntas, preguntas, yo no me da para leer todos los mensajes, si quieren, no, si quieren no porque no me da tiempo, estaba pensando en la idea de hacer videos frente a frente con esas respuestas, con esas preguntas que ustedes quieren, lo añoro mucho, ser divino. Si ustedes me piden y me dan preguntas concretas, yo me pongo frente a frente y hago videitos cortitos respondiendo a preguntas, me encantaría. Bueno, ahora sí, va campana ser divinos, ahora sí. ¡Listo! Energía para mi ser divino, por favor, energía para mi ser divino, energía para mi ser divino. Vamos a ver de qué tenemos para hablar hoy. Nuestros, nuestros, hoy, abundancia, eh. Vengo hablando de la energía de la manifestación y aquí sale. La energía de la abundancia es un, es una energía que tiene, esta energía, yo les voy a explicar, porque a veces dicen, ay sí, porque me salió la abundancia y ahora voy a ser abundante porque la energía está conmigo. Sí, la energía está contigo, sí, también junto con la paciencia. Es reyes de bastos, sí, es movimiento, es actitud, es tiempo. Pero, ¿qué quiere decir esto? La abundancia quiere decir que hay mucho esfuerzo por detrás. Quiere decir que has tenido mucha paciencia. A ver, sí, je, 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 la transformación, más allá de la ilusión. Has tenido mucha, pero mucha paciencia. Has salido de tu zona de confort, de la pereza y te vienes con intensidad. Esto está abajo del mazo. El agotamiento y el avance. Esto está abajo del mazo. Mira, la rueda de la fortuna inversa. Abajo del mazo para mí, para mí significa unas determinadas circunstancias. Entonces, volviendo al tema. Tu primera energía es la abundancia. Es algo que tú vienes peleándola hace mucho tiempo. Para algunos nueve meses, para otros nueve años, para otros siete meses o siete días, una semana. Es algo que tú vienes peleándola. Para cada uno será una preocupación, digamos así, diferente. Para otros tiene que ver con un estudio en algo, ¿sí? Como especializarte en algo. Te vienes hace mucho tiempo especializando en algo que te gusta. Te gusta mucho. Eso te va a traer mucha abundancia económica y también personal en el sentido de... Veríficame presente, por favor. En el sentido de que te vas a sentir pleno, ¿sí? Vas a sentir como que llegaste a un lugar y no me salta tu energía. Por eso estoy hablando, ¿eh? Ahí está. La nueva visión. Bueno, la nueva visión en el Oshosen, si ustedes observan, hay una persona tirada en el piso aquí. Que empieza a levantarse y a tomar como una energía vital en sus venas. Que las venas es como las ramas de un árbol, ¿sí? Si la sangre no fluye, no fluye la vida. Bueno, tú estás comenzando a levantarte y estás o estarás, ¿sí? Y vas, ahora ya al final esta persona llega como a alcanzar, a tener alas, ¿sí? Y a tener una conciencia, vas a eso, vas a tener una conciencia súper elevada en que, oh, por Dios. Tienes una conciencia muy elevada en que ya no formas parte de esa sensación de reprimirse las cosas, que ya no formas parte de estar atado o anclado, anclada a una circunstancia que no te favorece. Mire ahí, mira, mira, mira cómo sales. Estás pensando en salir de algún lugar o es lo que te está diciendo el tarot, que es momento de salir, ¿sí? Sí, de salir, para muchos tiene que ver con el amor, ¿sí? Carta que está a la inversa. Yo no leo a la inversa, pero en estos casos a veces sí. Sí, hay como una necesidad de salir y de renacer en algunas circunstancias. Es como que dice libertad, fluidez. Vuelve a lo simple. Conecta con tu esencia salvaje, con ese lado impulsivo, ¿sí? Y es como que estás conectando con ese lado impulsivo, mágico, libertad. El sacrificio, ¿por qué? Hay como un sacrificio que tú estás haciendo, espero que sea por ti, ser divino, que no sea por nadie, aunque está bien. Sacrificame el sacrificio, ¿quién? Porque estás fluyendo. Tres de bastos. La guía. Bien. Clarifícame el sacrificio. Ah, bueno, ahora sí. El sacrificio, bueno, el sacrificio, digamos, esta parte, esta energía que tiene el colgado, que habla también de sacrificio, habla de que estás buscando la protección divina y que la encuentras, ¿sí? La fuente. La guía, tus ángeles, tus ángeles te están cuidando la espalda. Te están respaldando, ser divino, en esta trayectoria que tú estás haciendo, digamos así, de un despertar de conciencia, ¿verdad? Sí, me encanta. Aquí está tu ángel, está tu guía, ahí dándote protección, levantando las alas y tú estás atrás, ¿sí? Lo observas, ser divino. Aquí estás tú y tu ángel está frente a ti. Es tan bonito, yo tengo experiencias muchas, muchas, de no solamente tener la idea de que mi ángel me protege o de que mis guardianes me protegen, tengo experiencias en donde realmente, concretamente, me salvaron de cosas muy densas, muy feas, porque, bueno, porque tengo la capacidad, nací así, de poder escuchar a mis ángeles. Y entonces una vez estábamos en una fiesta, hace mucho, hace como tres años, estábamos en una fiesta y mi guardián de repente me dice, sal de aquí. Estábamos en un lugar en portugués, ¿sí? Sal de aquí ya, me fala. Entonces yo le digo, pero estoy bien, me encanta, estoy disfrutando. Yo discuto a veces con mis entidades, ¿no? Y la entidad, el guardián me dice, sal de aquí ya. Entonces yo, obediente, me aterqué cabezota, pero obediente, salgo de ese lugar, me voy, tuve que tomar un taxi porque nadie se quería ir de la reunión. No era una fiesta, era una reunión muy interesante, pero que había mucha gente muy interesante para mi gusto, gente muy evolucionada, gente maestra, se ha sentido, bueno, ese tipo de personas despiertan. Bueno, en ese lugar yo me retiré a pedido de mis guardianes, ¿sí? Y cuando llego a mi casa, como a la hora, pasó una desgracia muy fea en ese lugar, que no les voy a decir porque no vale la pena. Pero lo que quiero decir es que tus guardianes te están protegiendo. Yo lo puedo ver y lo puedo sentir en algunas ocasiones, en la mayoría no, pero es así como sucede, si ellos te, por ejemplo, hay gente que dice, no sé por qué perdí el avión, bueno, perdiste el avión, o ponele que vas a viajar, o llegaste más tarde, perdiste el ómnibus, perdiste, qué sé yo, o el tránsito se te estaba muy tormentoso. ¡Ay, ay, qué bonito! Y justamente eso se da porque tus guardianes están permitiendo eso, se permite, está permitido. Reina de oros y haz de espada. Mira, sea lo que sea que estás fluyendo, es como que vas a tener una conciencia elevadísima en cuanto al dinero, ¿sí? Para muchos tiene que ver con un ahorro, para un bien mayor, por ejemplo, porque las espadas en este contexto habla de éxito, ¿sí? La reina de oros, la abundancia, hay mucho movimiento. Vuelve a decir que conectes con tu parte impulsiva. Siempre yo les digo que cuidado con el impulso, pero este caso es lo contrario, me dice, sé impulsiva, sé siempre, obviamente, siempre con conciencia, siempre con la conciencia elevada, siempre con el entendimiento, ¿sí? No es tomar impulso por tomar, es como que a veces probablemente a algunas personas les cuesta tomar una decisión y de repente lo vas a tomar por impulso, y te va a ir muy bien, muy, muy bien, ¿sí? Vamos a preguntar ahora de qué se trata esas decisiones, ¿sí? Porque tengo una reina de oros acá y un rey de bastos. Como que tengo una pareja acá, ¿sí? Si estás soltero o soltera, te llega una persona. Si tienes tu parejita, si tienes tu conexión, si tienes un vínculo, un vínculo no es lo mismo que una relación, ¿sí? Un vínculo es alguien que te gusta, una relación ya es algo más comprometida, ¿sí? Con una responsabilidad emocional. Bueno, si tú tienes una pareja, esta pareja viene a contarte un secreto, ¿sí? Esta pareja te va a contar un secreto que... Es un secreto que te... Es un secreto bonito, que tú no te lo esperas. Es algo que se va a dar naturalmente. En este caso, es una persona que viene a contarte algo. Es una persona que te va a contar. O sea, puede ser una jefa, ¿sí? Porque es el reina de oro. Puede ser. Puede ser una jefa, puede ser una amiga que te viene a contar que le va muy bien en la economía, que te puede contribuir a lo que estás necesitando, un amigo, una amiga. Esos los géneros no tienen problemas, ¿sí? Lo que sí te voy a decir es que viene desde el cielo. Viene como por destino. Si es tu pareja, tu pareja va a colaborar contigo en algo que vas a levantar la espada de la verdad. Es como que vas a saber un secreto que te va a ayudar a salir adelante. Sí, como una verdad relevada. No, perdón. Una verdad revelada. Una verdad revelada. Clarifícame, por favor, las de... Voy directamente a eso. Clarifícame las de... Las de... Las de... Las de... Las de... Nueve... Las de... Clarifícame. Las de espadas... ¿De qué se trata esa comunicación? Una comunicación... Oh, por Dios, la torre. Nueve de bastos y la torre. Aquí como que esta comunicación que yo te dije que es como una revelación que vas a recibir de alguien poderoso, ¿sí? O alguien que te importa mucho. Esa revelación... Wow, qué fuerte esto, ser divino, ¿eh? Nueve de bastos, la torre. Ay, voy a pedir clarificación aquí porque está como... Está como impresionante esto, ¿eh? Es una verdad revelada que ya no da más para sostenerse, ¿sí? Es una persona... A ver, clarifícame eso. As de pentáculos. Muchos ases tengo aquí, ¿eh? Es una persona que... Bueno. Que ha estado... Antes de ahora, de este momento, ha estado ocultando sus verdades. Y ahora... Es como que se le cae todo... A veces pasa que hay personas que no... Que se la dan de... ¿Cómo les explico? Que se la dan de... De que no sienten nada, ¿no? Esta persona se la daba. Puede ser cualquier persona. Es esta reina de oro, ¿sí? De defenderse mucho, pero de no hablar, de no contar, de no revelar sus cosas. Bueno, esta persona se le cae eso al piso, ¿sí? Cuando pregunto qué es, me habla de las de pentáculos. En las de pentáculos, si ven qué bonita está este tarot, es una energía de una persona que sabe lo que quiere. Que quiere recomenzar con algo nuevo. Esta mirada que tiene esta mujer es una mirada que dice yo voy por ti. Sí, es una mirada que dice yo quiero eso y lo voy a lograr aunque me cueste la vida. Pero antes de tomar esta decisión, esta persona, para decir esa verdad que tiene que decir, tuvo que pelear grandes batallas estás con su propio ego. Con su propio ego. Y gana, o sea, gana la persona, gana la toma de conciencia, toma conciencia, si es en el amor, toma conciencia de que te ama, ¿sí? Porque la torre destruye todo eso que esta persona quería ocultar y defenderse. Como que se defendía de algo que no quería mostrarse vulnerable. ¿Sí? Esta persona, si están separados esos vínculos que no se encuentran, esta persona viene por ti. Tengo dos números uno. Los números uno, ¿sí? Habla de esa magia que te hablé desde principio, esa magia del recomienzo, esa magia de las reconciliaciones o esa magia de volver a un trabajo nuevo, volver a un trabajo antiguo, perdón, pero de forma renovada, ¿sí? Porque acá no me habla de que sea bueno, sí, el haz de puede ser, sí. Oh my God, el diablo bajo el mazo, el diablo y la luna ser divino. Mira esta tentación, esta persona, wow, oculta muchas cosas, ¿eh? Ya lo voy a dejar por acá. Esta persona de tu interés, clarifícame el diablo, por favor, oculta cosas, pero te las va a revelar, eso es lo importante porque es lo que sale para ti, verdades relevadas, verdades reveladas, pero dale, clarifícame la del diablo y la luna, por favor, aquí. a esto se me volvió la torre, es como cuestiones que a esta persona, sí, estoy hablando de las personas románticas, seis de copas, ser divino, lo lamento, seis de copas, habla de una nostalgia, guau, me estoy mirando el tarot, sí, hay una persona que te extraña mucho, pero te extraña con locura, eres para esta persona, esta persona está llorando por ti, literal, literal, diez de pentáculo, extraña mucho una época y cinco de copas, extraña una época vivida, extraña sentirse en la gloria, está muy solitaria esta persona, muy, muy, pero muy solitaria, pero lo peor del caso es que no habla, tiene toda la intención de hablar, pero aquí en el pasado no habla, no habló, ahora voy a preguntar qué siente esta persona, siente una gran pasión, llora, tengo cinco de copas, una persona que llora o se culpa de cosas, tengo la luna, sí, la luna es una energía de una persona que en sus emociones están bastante desequilibradas, puede ser que tenga miedos de rechazo y también puede ser para algunos que te he metido o metida en en vicios, sí, alcohol, cigarrillo, sustancias tóxicas, es una persona que es como que para olvidar se está metiendo ese tipo de cosas, tiene miedo esta persona vamos a preguntar por qué tiene miedo a ver por qué esta persona tiene miedo por qué miedo el ermitaño se esconde se vuelve a esconder tiene miedo prefiere prefiere estar oculto prefiere estar oculto o oculta ocultar lo que siente tiene miedo a ser vulnerable qué va a pasar con esta persona en el futuro en el futuro yo te dije que hay una verdad que alguien que se le cae la verdad o sea se le cae lo oculto si esta persona se le cae no no puede sostener más un sentimiento o o algo que a ti te resuene si aplícalo a tu realidad es una persona yo te voy a dar cualidades es una persona a ver clarifícame la reina de oros vamos a ver clarifícame la reina de oros vamos a ver cualidades de esta persona cualidades caballero de pentáculos wow es una persona que le gusta es muy reservado reservada es una persona que le cuesta mucho hablar de los sentimientos el juicio cualidades wow madre mía eh rey de rey de bastos nuevamente y ocho de copas las cualidades de esta persona voy a tomar estas cartas las cualidades de esta persona que impresionante es una persona que que se esconde no tengo otra manera de decirlo extremadamente reservado reservada si mira como está ahí como cuidando con esta gran espada y como cuidando que nadie lo lastime o la lastime y es una persona que prefiere muchas veces irse si es una cuestión de irse es como que hace un sacrificio es como que esta persona te voy a explicar algo es como que esta persona considera que el no comunicarse contigo es un sacrificio que hace en pos del amor tú me vas a decir si nuevamente la rueda de la fortuna y digo como es eso si es una persona que piensa que no te conviene a ti y entonces es como que se sabotea si la rueda de la fortuna empieza a girar le tiene miedo y se vuelve a esconder quiero que lo observe si es una rueda de la fortuna negativa para este caso vamos a ver que es lo que va a pasar de futuro de futuro yo te dije que esta persona puede ser una jefa te vuelvo a repetir porque tengo muchos bastos es una jefa y lamentablemente esta persona como va a salir de quicio si va a salir siete de copas yo pregunté que es lo que va a hacer esta persona está tiene una nostalgia ser divino tiene una nostalgia quisiera decirte las cosas frente a frente pero está completamente cerrado cerrada si soluciones que debería ser mi ser divino frente a estas personas sea familia sea pareja que solución me da el mundo cerrar ciclos oh por dios cerrar ciclos cinco de espadas muah quiero que observes esta carta del mundo que es tan maravillosa me encanta porque tiene ese búho y es como parece una suma sacerdotisa si bueno yo pregunté que deberías hacer tu bueno principalmente tu tienes que cerrar ciclo y dejar de tenerse conflicto mental con esta persona el cinco de espadas habla de ese ese diálogo ese diálogo que tenemos las personas muy como te explico que es como una canción repetida así como una canción repetida que siempre está porque el mundo es una rueda es como va y viene va y viene aquí hay que cerrar ciclos con ese diálogo interno negativo no hay otra porque por eso que yo empecé a hablar con ustedes desde lo que empecé ¿te acuerdan que les hablé de lo que ustedes dicen o discuten con su pareja que eso se va a llevar a cabo porque es lo que el universo el universo te responde si tú gritas si te enojas con tu pareja que es ese cinco de espada y te peleas para cerrar ciclos y después hay separaciones si no es con tu pareja es con una persona que tú quieres mucho una persona que tú quieres mucho lo interesante de esta historia es que para las dos personas es como una cosa muy triste lo que pasa y las dos personas sufren tengo tú o haz de espada y tu personita tiene el haz de pentáculo es como que los dos las dos personas sufren con esa esos malos entendidos y esas cuestiones que estamos observando ¿sí? muy bien voy a hacer una síntesis voy a hacer una síntesis que hace tiempo que no la hago vamos a mezclar las cartas por favor Sardivino sígueme en Instagram porque todavía no todavía no he hecho el sorteo del mes de la lectura privada pero pronto lo haré busca la el post que dice sorteos que yo siempre sorteo una vez por mes pone Instagram estoy mezclando las cartas para hacer una síntesis la síntesis Sardivino puede ser que te clarifique todo lo que venimos hablando porque a veces es tanta información que se pone muy compleja la cuestión o sencillamente va a salir por otro lado la síntesis pero es con tu energía o te va a clarificar por otro camino otros caminos va el diablo yo me río uff el diablo el mundo y el 3 de basto bueno Sardivino hay algo que tú quieres mucho que te tiene como tentado tentada así es como salir de una zona de confort estás observando con el 3 de basto estás observando más allá de tu horizonte clarifícame wow Sardivino para muchos están observando un emprendimiento económico que te va a dar mucha abundancia tu primera energía fue la abundancia lo vuelve a repetir el diablo la reina de oros eso habla de dinero en efectivo y dinero ganado de forma rápida sí es algo que te va a llegar rápidamente porque tengo el mundo al lado sí el mundo es una carta súper efectiva súper súper grande sí es como que agranda lo recibido es como que si estás pensando en recibir una herencia o un dinero o un pago bueno ahí llegó el momento es como que la energía dice ve por ahí ve por ahí que ese es el camino llegó el momento de revelar cinco de espadas la luna y el colgado llegó el momento de salir de un estado de sacrificio llegó el momento de pelear y de ganar esta batalla hacia las emociones desequilibradas si tengo la luna las emociones y el sacrificio o sea que hay algo en tu vida que te perjudica emocionalmente te perjudica emocionalmente es cuando una persona en la noche se siente solitaria o llora o algo así o se siente culpable es un sacrificio que haces por otro o o o algo así ray de bastos la paciencia y el sai de copas madre mía ser divino eh a ver déjame preguntar aquí bueno básicamente hay alguien que te extraña mucho ya te lo había dicho si esta persona este rey está en tu pasado pero también está en tu presente hay una persona que tú esperas pacientemente que está en tu pasado y también estará en tu presente esta persona se va a comunicar te va a traer una verdad como ya te había dicho ahora tú te vas a sentir como como no muy confiable si no es que vas a confiar al 100% esta persona se le cae el mundo se le cae el mundo está destruido destruido destruida la torre la torre a ver como estás tú y 5 de copas si tú estás renuente en confiar nuevamente estás triste con respecto a esta persona eh y te vuelves a encerrar tienes mucha tendencia a defenderte si el ermitaño y el 9 de bastos habla de eh algunas algunas tarotistas le dicen que el 9 de bastos es el último soldado levantado si es como que te vas a defender mucho y el ermitaño es aquella energía que habla de cuidarse mucho su energía es como que te vas a cuidar mucho tu energía no vas a permitir que venga alguien y destruye destruya lo que tú ya eh armaste en tu vida la tranquilidad que armaste la fuente 7 de copas y 8 de copas de cualquier forma te quiero confesar que esta persona a pesar de que su mundo de todo lo que venimos hablando si esta persona viene con la verdad en la mano viene con la verdad en la mano a ti te lo vas a escuchar o vas a escuchar a esta persona si y 8 de copas a ver clarificame el 8 de copas si hay un reencuentro y la última carta la abundancia hay un reencuentro para aquellas personas que están separadas hay un juicio hay como un cupido nuevo una y hay un giro de la rueda de la fortuna si es laboral si es dinero lo que estás buscando trabajo o algo así es el momento en que vas a renacer de las cenizas literal si haz de pentáculos haz de oro la rueda de la fortuna el juicio y la abundancia o sea que si tú observas es el momento justo que el destino te trae es como que el destino te dice bueno ser divino muévete ahora porque las energías están a tu favor pero hay que moverse ser divino las cosas no caen del cielo cuando una persona no se esfuerza uuuh 32 minutos ahora si namasté nos la posen las viviad tú mas no co no como mas eso no es lo que